Otro reclamo ahora tiene que ver con la reparación histórica y seguimos contestando respecto a este tema. Sigue avanzando la máquina, Laura, de alguna manera, pero claro, con beneficios en paralelo para aquellos que adhieren a la reparación y otros beneficios que siguen vigentes más allá de la reparación. Exacto, porque muchos tienen miedo de perderlos estos beneficios, vos sabés que en algunos casos son muy importantes, como por ejemplo en el transporte es el 55% menos, ahora igualmente los vamos a repasar, pero lo que hay que dejar en claro es que a pesar de que se firme la reparación histórica para todos aquellos que tienen miedo de aceptarla porque temen perder los distintos beneficios en los servicios públicos, se siguen manteniendo con estos requisitos y les parece que vamos a ver, como les decía, en principio para los que tiene que ver con el transporte, y esto es fundamental saberlo, todos los jubilados y pensionados están beneficiados con el subsidio del 55% del transporte público. La tarjeta SUBE tiene que estar nominada, tiene que estar a nombre de la persona, no es cualquier tarjeta SUBE. Con la tarjeta SUBE nominada, en ese caso se paga el 55% menos del transporte. ¿En el caso de energía, Lauri? Bueno, quienes perciben la tarifa social por el servicio de luz, gas y garrafa social, se mantiene el beneficio si cobran hasta dos salarios mínimos. ¿Cuánto es hoy dos salarios mínimos? 16.120 pesos, que este monto obviamente va a cambiar cuando suba el salario mínimo. ¿En agua? En también, quienes perciben la tarifa social por agua, si cobran hasta, en este caso, dos haberes jubilatorios mínimos, ¿cuánto es? 12.788 pesos, se les mantiene aún igual la tarifa social. Estos son los montos que se mantienen si firmás la reparación histórica. Ahora, ¿qué pasa si la firmás y te excedes de la reparación histórica? Recién ahí los vas a perder, pero es importante tener en cuenta esto. ¿Los perdés totalmente o parcialmente? No, los perdés totalmente. Totalmente. Pasás a pagar lo mismo que una persona que no tiene el beneficio de la tarifa social o el subsidio por el transporte público. Entonces, tengan en cuenta, resumiendo, agua, hasta 12.788 pesos. Los demás servicios, hasta 16.120, dos salarios mínimos. Y lo que sí se mantiene, sí o sí, más allá de lo que cobres, es el servicio del transporte público. Bien. ¿Hay novedades respecto a la presentación de ganancias? Sí, se extendió el plazo. Contadores agradecidos, que no duermen, ojerosos. Porque se quedaban sin tiempo, ¿no? El plazo sí para presentar, pero no para abonar, ¿verdad? Exactamente. Ese es el tema, claro. Por eso los contadores de TACATENTO se extendió hasta el 14 de julio, pero como decía Milba, el plazo sigue siendo el mismo, el del 30 de junio para pagar bienes personales y ganancias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que podés pagar, pero si después la liquidación te da para pagar más, se toma como un pago a cuenta lo que pagaste. Pero tenés que ir de nuevo. Y si pagaste más, ¿te lo devuelven? No, te queda como pago a cuenta para el año que viene. No vuelve, o sea, como sea no vuelve. Pero bueno, es así, ¿qué vas a hacer? Bueno, mandale saludos al contador, ¿eh? Dale. Gracias, Laurí.